muy buena gente del canal como están espero estén todos muy bien por fin volvió la serie que tanto les gusta la serie más apoyada en el canal que muchos me la piden si ya saben muchos cuales y son los momentos graciosos o funny moment como lo llamamos en el canal así que bueno no me voy a enrollar más es un poquito largo por así que le va a encantar hay demasiado más adelante subiré un montaje de clips éticos de forma y sigue bueno ya ya no digo más nada y lo dejo con el vídeo espero que les guste ya saben si les gusta denle like suscribanse y compartirlo con sus amigos adiós y nos vemos atrapa qué pasó y como los mataron ay dios mío no no también no no también dios mío ay dios mío estoy muerto aquí vieta perga loco de verdad yo que fue carlos vaya la mario coge coge esta mario coge esta y un arma de ráfaga viene un mano abajo como esta no debe ser 2 del menos que estaba solo ¿Qué pasa? ¡Apagada! ¡Apagada! ¡B lotsa! ¡Bloh! ¡Bloh! ¡Estas mangrode la vida! ¡This is the moment that they knew! ¡He! ¡They fucked up! ¡Pinga! ¡Ya muertos crees! Tenia que recargar la escopeta ¡A la pin! ¡Cuadrado! ¡Minecraft! Es que ese video en español Estoy aquí, ven Ven, no lo mates No lo mates, estoy aquí Venga, era Pedro ¡Está aquí Pedro! ¡Ven tarde! ¡Quinta quejero! ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Chucha, pero fue sin querer, pues yo ni sabía que tú estabas ahí ¡Gracias! ¡Ay no sé güey! ¡Ay no sé güey! ¡Ay no sé güey! Ven ¡Ah ya! ¡Ey! ¡Sanga puta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! jajaja bravo te cuma acá que tapico voy subiendo No se s... ¡Ey! ¿Tú quieres que yo tienes una granada? ¡Ey! ¡ ¡K a la pinga nos fuimos! ¡¡Ey! ¡¡K a la pinga, nos fuimos! ¡¡K a la pinga! Eh, haz bolo ahí, vamos, divino. Monoculeado. Eh, los escudos se quedaron ahí arriba. Alguien me había venido. No, que abue, vamos. Se va a fumar. Yo le veía futuro a esto. Mi nombre es Abdulakbar. Fuck. ¿Qué? No. Ayuda. Eh, me buggeo. Me buggeo. Me cago en este puto juego. Oh, what the fuck. What the fuck. Es una mierda, loco. What the fuck. Talento. Amigos. ¿Qué? 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 vamos a matarlo al lado, vamos a matarlo bingo hey pica, que hiciste sector, que hiciste chucha tu madre chuchima esa no, 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 llega, llega y mira es vivo eh respeta la iguana, respeta la iguana hombre respeta la iguana, respeta la iguana respeta la iguana, respeta la iguana y lo mataron 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 y vienen los otros dos vienen por, aja venga 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 ven riego yo gordo mi madre, me caguei loco what the fuck parece... parece como plástico se le me cu... ¡piuiuuuuum! dude, u like penises pande amo, pande amo venga polo ahí, venga polo ahí Léjalo, dame ahí No, dame, dame A ver un pipicio Tengo miedo Ven atrás, ven atrás A ver, me puedo filmar Este es tan viejo Yo me presento como un tipo Estoy muerto me dieron un francazo de 218 metros dios y por qué me mataste a mi novia loco que locura de 210 y loco de 210 ay cállate son las 10 de la noche 11 de las 4 chamamá que viene a ver aquí que me cabrea tú tampoco yo no genero gasto aquí yo ni como aquí para que sepa yo ni como aquí yo vivo aquí nada más a dormir porque aquí no me quieren no, yo voy a decirlo para que los amigos ya no me gusten mamá, pero tú vas a aparecer en YouTube, mamá cuando podréas ir a hacer el poder pero no puede ser justo pero tú vas a aparecer en YouTube, mamá tú también si, porque cuando tú pides a grabar y lo sube mamá, eres en YouTube, cosa nueva, perro cosa nueva mira, mira, pángame 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 coño yo, me lo maté con 19 la mierda yo como un vídeo es que los amigos lo escuchen dice ay, mío, ríza lo hago uno pa' que mi ingeniero lo escuchen Mario ya va esta constricción Si a la pinga Mario Te digo que te caes Tarde, tengo materias Mario, corre Mario, te la están destruyendo Ya terminamos Ya terminamos Bala de toy Yo no tengo ninguna bala de... ¿Tienen bala de escopeta? No, que no tengan escopeta Yo tengo bala de munición por aquí Ampulo, ¿tienes bala de escopeta? Pásame una venda o algo No sé, procurame, por favor No, yo no tengo una tampoco, estamos todos viejos Es verdad Que tiene... Que tiene pasándote una venda Vamonos, vamonos aquí Vamonos pelar Ah no, mas de incierto No, 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 no No, 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 no Quítate, hijo, cabrizadito Mira, ahí ya pelaron, tú Ahí ya la verdad Pelamos otra vez ¿Qué chucha le da risa? ¿Qué le da risa? ¿Ah? Se lo están preguntando ¿Eso le da risa? Jajaja Estas cabrellas de igual, ¿ah? Jajaja Si nos morimos otra vez la treta Jajaja Es caja, zombés Yo me lo tapaste en la entrada Compré Tenía ese tiempo ya, Dios mío, nada más que no lo usaba ¿Por qué no lo usabas? Si el caballero negro tiene que pedir un mojón Esto es todo para el canal, loco Dios mío Espero que tengan que ese odio se transmita Como les digo Yo si lo transmito siempre Ah, Toñito, si, porque yo le dije que la voy a pasar Osea, las vergas Morgíes, manes, chucha Me estima Mira cuando está todo lagueado Mira cuando está todo lagueado Ay, ya Otra vez dicho Osea Ustedes un maricona Me recuerdo Que me muero Que me muero por otro día Que nos dice al último momento Eh, ya Y que puedo, se lo puedo ver Que me muero por otro día No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí está, bueno, 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 revivo Apolo, revivo Apolo, revivo Apolo, revivo Apolo, revivo Apolo, revivo Apolo, revivo Apolo Mario, revivo, rápido Está rompiendo, está rompiendo Mucha madre, ya perdiste tiempo, ya estamos muertos Ya estamos muertos Hercia, Apolo, no tan literal Hercia Hercia ¡Está contigo, está contigo! ¡Pero me han matado, muchachos, rápido! ¡Que me han matado! ¡Está ahí, dale, tú! ¿Pero qué ha hecho ya? ¿Pero qué ha hecho ya? ¿Pero qué ha hecho ya? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? Lo tomo reviviendo y yo respeto los dos soltamos, viste ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Qué demencia con ese sacabuntas, lo que? No te dijo lo que hizo ¿Hm? Apolo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡WTF! ¿¡WTF! ¡Mira esa mierda, loco, qué chucha! ¡Ey! ¡Miren esas X! ¡Como 100 personas aquí! ¡Voy a la ver, man! ¡Oh, shit! ¡Ah, yo estoy servido! ¡Ey, sí, loco! Te hubiera visto de allá arriba como se veía de esa pinga ¡Ey, a la mierda, loco! ¡Ey, que va a rematarme! ¡Viene a rematarme! ¡Aquí viene el otro! ¡Oye, oye, panda! ¿Qué estás haciendo, panda? ¡Panda! ¡Panda! ¿Qué estás haciendo, panda? ¡No, panda! No seas liceo, panda! ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡No, ahí están nosotros! ¡Oye, oye, panda! ¿Qué estás haciendo, panda? ¡Panda! ¡Ay! ¡Panda! ¿Qué estás haciendo, panda? ¡Panda! ¡Panda! ¡Oye, panda! ¿No estás atrevido? ¡Ey, quédate! ¡Oh, shit! ¡Ya a la verga, loco! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, estoy llegando! ¡Voy, estoy llegando! ¡Panda! 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 ¡Corre! ¡Panda! ¡No, Artic, lo siento! ¡No, me muero! ¡Lo siento, Artic! ¡Lo siento! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Artic, lo siento! ¡Artic! ¡No, me muero! ¡No! 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 ¡Pero, tú lo viste! ¡Pero! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Es human! ¡Es human! ¡Es human! ¡Es human! ¡Sash! ¡Sash! ¡Brother! ¡Esperate! ¡Porque me escuchaste. ¡Pero tengo un tema! ¡Sash! 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 ¡Buenas, risa, mo! ¡Sash! 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 ¡No! ¡Ya, lárgate! No me lo voy a ir a coger la cosa Ay, quiero mucho tuyo, si es que Irán ya me está salvando Perdóname, friend Ten, ve, ten, mamá, te quiero, ve, ten En mi casa había un escopeta y un fusil de asalto Ya, pues dárgate de aquí, que no te quiero, un doctor y no te veo Ya, hay en el colón Pero hay en el colón